A ver, seguimos, arrancamos en este segundo bloque. Quiero ver y vamos a rezar, a cruzar los dedos. Perdón, Pulgarcito, usted... No, Índice, usted tenía algo para decirme antes de la pausa. Le voy a decir eso. Ah, se me congela, Claudio, ahora. No, la noticia de una renuncia importante... No, la noticia de una renuncia importante... Algo de la renuncia importante, pero... No me diga que empieza... En la Liga Regional. El viejo empieza a refunfuniar, se nos pone el ojo. No le puede pasar esto a él. Escucho, yo lo escucho, yo estoy bárbaro. Sí, el problema es que... Me escriben un nuevo... Pará, vos pagaste... Está el deporte motor, por eso. Pará, vos pagaste el servicio de internet, ¿no? Está el deporte motor, por eso. Mirá que los dos están en el mismo lugar. Los dos están en el mismo lugar. A uno le funciona bien, y al otro... No, a vos no pagaste. Es como el dicho que hay acá en Suardi. Como el dicho que hay acá en Suardi. Una nueva, los conejos toman agua también. A vos te bajaron la calidad. Cristian, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan ahora? Perfecto. Sí, querido. No, para hacerlo renegado, pero sí, sí, te escuchamos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Ahí estaba escuchando atentamente, como hablaba. Dice que a Luciano le funciona bien y a Claudio no. Bien. Esto que está pasando... Ojo, estamos hablando... El internet. Exacto. Esto que está pasando ahí atrás, ¿te están acomodando el cartel para que salga mejor? ¿O se mueve por el viento? Se levantó el viento y se mueve el cartel. Ah, o te... ¿Ya crees que tenía asistente? Yo te juro, por Dios, que vos me sorprendes todos los días. Ya si tenés a Valentino y a Jeremia de asistente y a Vero, ya me voy. No, no, no. Me voy y quiero ser molardo. No, no, el viento, el viento. Acá Carlos me dice que si vos sentís viento, sos capaz de esconderte hasta el cartel, porque siempre te gusta ir atrás. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a hablar del deporte motor. Usted sigue recorriendo los talleres y la gente quiere ver sus motos, quiere ver sus naves. En este caso estuvo de Valentín Fontanensi, del Audi Marengo, y le mandaron en viaje imágenes de Suardi. Exactamente. O la moto está acá mortero. Ah, no, está de Suardi. De Suardi. Imágenes de Suardi, donde, bueno, la moto de Lautaro Marengo, y una chica, una señorita que ha debutado este año en el motocross, Janina Camuso, que ahí estamos viendo las imágenes. La moto que estamos viendo, esa es de Lautaro Marengo, una Honda CRF 250 realmente muy linda. Y la otra moto que vemos es la de Janina Camuso, la señorita que empezó a competir este año, que, bueno, lamentablemente hizo una sola carrera y después se quedó con las ganas de seguir compitiendo. Pero sí lo están haciendo entrenando, ¿no? Están entrenando bastante, o sea, un entrenamiento importante. Todos los fines de semana están yendo a la pista de San Guillermo, al motocross de San Guillermo, a entrenar. Y, bueno, la verdad que es una de las disciplinas que por ahí es la que menos paró en el tema físico, ¿no? Donde pudieron seguir entrenando arriba de la moto, que por ahí es lo que te da la tranquilidad después de una carrera de ir a manejar y a poder competir, ¿no? Así que realmente, como decíamos, unas imágenes muy buenas, muy lindas, provistas desde Lautaro Marengo y toda su familia. Y, bueno, la verdad que las felicitaciones. Lautaro creo que hace cinco o seis carreras que está compitiendo también. Lo hizo el año pasado en algunas. Este año había empezado a competir. Y, bueno, después con todo este tema de la pandemia tuvieron que dejar. Pero, como decimos, lo importante es que puedan estar entrenando, ¿no? En algún momento también convirtió su hermana, Vicky. Corrió un par de carreras. Claro, claro, sí, tenía entendido. No sé cuánto hace atrás, pero sí, sí, tenía entendido que también había estado compitiendo. Y una de las particularidades de, no sé esta moto en particular, ¿no? Pero hay varias motocross que ya vienen con control de tracción. Así que, la verdad, miren la tecnología que hoy están teniendo las motos que, bueno, hacen el control de tracción. ¿Esto para qué sirve? Cuando vos salís de una curva o en la misma largada para que la moto no patine. Tiene como un estilo, un safe en las ruedas. Que, bueno, eso hace que vaya traccionando siempre la moto sin patinar. Y, bueno, puedan doblar lo más rápido posible y salir lo más rápido a la recta, ¿no? Así que, la verdad, hay muchas motos, no solamente en el motocross, sino que en el certamen argentino motociclismo ya hay varias motos que creo que lo están utilizando. Así que, la verdad, se viene la tecnología realmente muy avanzada para lo que son las motos de aquí de la zona y, obviamente, del país y del mundo, ¿no? Bien. La 170 de Lautaro, que también me acuerdo que había corrido acá con el 170. Ahí está, bueno, ahí arriba dice Marengo. No la lavó, vos sabés. No, que justo, bueno, fue, estuvo bueno porque el domingo estuvieron probando y estas imágenes son de ayer tempranito. Así que, fue bueno la toma de las, les dije, bueno, que las sacaran como habían terminado de entrenar. Así se sabe concretamente que estaban entrenando el fin de semana. No, si no, le estaba por pedir a Gabriel que lo ponga a lavar la moto. Por lo menos, ya que se la prepara a toda la familia, a los mecánicos, que por lo menos el pibe la es la moto. Por lo menos eso. ¿Usted alcanzaron a verlo justamente a Gabriel correr? Lo he visto poco en su última parte y también lo he visto enojarse por ahí en algunas pruebas de motocross. No, no, enojarse sí a aquellos que lo conocen, un tipo de temperamental. Pero quiero decir algo, fue el primer subcampeón, fue el primer subcampeón de la categoría 250-450 internacional. ¿Saben quién salió campeón ese año? Sebastián Porto. El Rafaelino. De hecho, la primera carrera, a mitad de los 90, que se corre Ramona, me tocó relatarla, venía ganando, faltando una vuelta y media en la curva que da al oeste, queda encandilado con el sol y allí gana la primera carrera Porto. Entonces, le dieron la cantidad de segundos puestos, sí, Gabriel Marengo. La verdad que, bueno, el Gaby también fue uno de los nombres importantes del cambio de nuestra región. Bueno, ya lo marcabas ahí, un subcampeonato nada más y nada menos, atrás de quién. O sea, no estamos hablando... Cuando Porto era porco. Claro. Era, claro, claro, no, sí, claro. Sí, sí, después cambia. Son dañinos. A ver, pará, pará, pará. Son dañinos. No, no, porco. Ese tango no es porque la información es vieja. De los años 90 estamos acá nomás, es nueva esa información. No estamos hablando de Pinino Salicruz, de Boscaró, estamos hablando de Gaby Marengo. Estos chicos que están en los montones son respetuosos, Claudio. Lo que trato es de... Quiero tratar de ilustrar un poquitito porque veo que burro va dando vuelta. Entonces, tratar de aquí, de sanarlo. Acá me dicen que en vez de agredir, pagas internet. Estás a los altos. Pero bueno. ¿Qué tiene más, Cristian, para compartir con nosotros? ¿Qué otra moto? Allí estamos viendo... Ah, la KTM y la de Fontanesi. Valentín. Claro, exacto. La de Valentín Fontanesi, otra KTM. Bueno, esta es una KTM y la otra de la Honda. Realmente también muy lindas motos. ¿4,50 esta? ¿2,50? ¿2,50? Me parece que es 2,50 esta, ¿eh? Realmente muy buena. Fíjense los detalles de la moto. La parte trasera, donde tiene el amortiguador. Está prácticamente adentro del chasis. Con un solo amortiguador trasero que realmente funciona muy bien. Y también está... Si usted la va a ver, no está limpia. Está sucia. Y bueno, esto se debe a que el fin de semana estuvo probando aquí en el Complejo Deporte Motor. Con demás pilotos también del motocross. Así que, bueno, estuvieron entrenando bastante y duro Valentín Fontanesi. Así que, bueno, ya la tenían preparadita ahí para empezar a lavarla y hacer el mantenimiento normal que se le hace después de lo que es un entrenamiento, ¿no? Pero una moto realmente muy linda, la KTM. Y que, si bien aquí en el motocross se usan diferentes marcas, por ahí en el certamen argentino de motociclismo, muchos están volcando a estas motos porque, bueno, tienen un chasis realmente muy bueno. Y trabajan muy bien a la hora de doblar y de traccionar, ¿no? Así que, la verdad, como decíamos, muy bueno lo que están entrenando. Y realmente les va a venir muy bien cuando empiecen las competencias. Van a estar físicamente muy bien preparados, ¿no? Muy bien. Quería ver si lo enganchaba. Y no, tiene razón usted. Son las dos, porque tienen dos KTM, los hermanos Fontanesi. Son las dos, 50. Le pregunté al anterior dueño, por la duda, para asegurarme. ¿Por la duda? Como le gusta, ¿eh? Pero no importa, no pude. No, 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 esa te enganchaba, ¿viste? Pero bien, usted que sabe de deporte motor, no yo. No, 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 bueno. Permíteme dudarlo. Intentamos. Sí, sí, indudable, obvio. Nos equivocamos. Igual, bueno, ya que estoy aprovechamos, porque la semana pasada me equivoqué en el sentido, bueno, cuando hablaban del tema de lo que estaba autorizado y no, y que habíamos hablado de lo que era el tema del óvalo, que no estaba nada autorizado, o sea, lo que era karting, midget y las motos de óvalo, y en realidad la moto de óvalo está habilitado para ir a entrenar, más básicamente, o precisamente aquí en el complejo de deporte motor. El tema que no lo están haciendo ahora, porque el circuito no está en condiciones. Se ha empezado a trabajar y, bueno, se está esperando que la municipalidad le pueda otorgar lo que es el pata de cabra, que se llama, el controlo compactador, para empezar a compactar todo el circuito y después, bueno, de ahí empezar a pisarlo y ya directamente poder empezar a dar unas vueltas en el óvalo. Pero, bueno, esa es la aclaración, que las motos aquí en el complejo de deporte motor de óvalo están permitidas para hacer los entrenamientos, obviamente, dentro de los pilotos que son dentro de la ciudad de Mortero, ¿no? Y el karting y el midget siguen excluidos, ¿no? Bien, Cristian, bueno, no sé si le queda algo del deporte motor, pero recordarle que el pasado domingo hubiese sido el día del desafío, y la verdad que yo en estos últimos tres años, de la más chiquita, nunca había visto el piso por donde pasamos, en ese sector que siempre uno ruega. De hecho, el año pasado se tuvo que cambiar una parte del recorrido porque no estaba en condiciones el piso para pasar, bueno, y el clima fue espectacular, nunca había estado así, así que hubiese sido el mejor año. Sí, una lástima, la verdad que una lástima. Yo creo que los caminos también estaban en condiciones óptimas para poder hacer la realización de esta competencia, pero bueno, vamos a ir con más fuerza y con más ganas para el año que viene, tratando de poder hacerlo mejor, y bueno, lo que hablábamos los otros días, vamos a ver si podemos hacer algo una vez que se levante toda la pandemia, por lo menos hacer un ciclo de turismo o algo, haciendo el recorrido de todo el desafío, que realmente está muy lindo todo lo que es el tema de la mar y demás, así que vamos a tratar de hacer algo, ¿no? Cristian, te dejamos un fuerte abrazo, gracias por este tiempo. Bueno, muchísimas gracias, lo único que quiero decirles, el fin de semana que viene, el domingo que viene, está el MotoGP corriendo nuevamente, anuncio importante, Mar Márquez no va a estar compitiendo, se baja del campeonato, o sea, de esta fecha, porque bueno, volvió a ser operado sobre el brazo derecho y lo va a estar reemplazando Estefan Bradell, así que Márquez se pierde una nueva fecha del MotoGP. Bien, abrazo Cristian. Saludos para todos, nos vemos.